Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El Poder de Estar Informado. Radio Zócalo Noticias. El Poder de Estar Informado. Confirman baja de 4 inspectores por agresión a pedigüeño. Sigue creciendo la Guardia Nacional en Piedras Negras. Serán 400 efectivos. Tras incidentes en los puentes, Estados Unidos podría implementar doble revisión. ISTE no cuenta con personal en el Hospital Chavarría para atender a burócratas. Costo de los útiles escolares supera los 1,200 pesos. Adelantan horario de recolección de basura de esto y más. A continuación, quédense con nosotros. MICARE, Empresa Comprometida con la Comunidad, presenta... El Pronóstico del Tiempo. Muy buenos días, les saludamos con mucho gusto y les tenemos listos los detalles del pronóstico. El tiempo, la máxima para el día de hoy estaría alcanzando los 36 grados y por la noche descenderá hasta los 22. Se mantiene sin precipitación y continúa despejado. Para la noche estaría descendiendo hasta reportar los 21 grados. Y para el día de mañana, asado máximo a los 37 grados y mantiene el sol en todo su esplendor, tanto para Piedras Negras como para Ego El Paz. Esta es la información, les deseo que tengan un excelente día. MICARE presentó... El Pronóstico del Tiempo. Son ya las 6 de la mañana con 8 minutos, la temperatura 24 grados centígrados. Muy buenos días, es un gusto saludarlos a todos ustedes en esta mañana de viernes, ya inicio de fin de semana, 26 de julio del año 2019. De esta manera le damos la bienvenida a esta edición de Tele Zócalo Matutino a través, por supuesto, de Super Channel 12, donde nos puede escuchar también a través de la radio 96.7, la estación Recuerdo, es, por supuesto, esta estación que pertenece al Grupo Zócalo, donde usted esta mañana también puede estar muy bien informado aquí en el estudio. Saludo a mi compañera Amanda Morales. Amanda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Un gusto estar aquí contigo. Muy buenos días a todo el público que nos está viendo por Super Channel 12. Los invitamos a que se queden en esta transmisión y si no nos pueden seguir viendo por televisión, pues los invitamos a que nos sigan en nuestro Facebook Super Channel 12 y nos vean en nuestra transmisión en vivo. Y también si usted tiene cualquier queja o denuncia, alguna información que nos quiera hacer llegar, pues lo puede hacer a nuestro centro de mensajes, al número 878-122-2222 o al número 878-123-4567. 6 de la mañana con 9 minutos, 24 grados en la temperatura. Le decíamos que hoy es viernes. Gracias a Dios, inicio de fin de semana, 26 de julio del año 2019. El Santoral nos marca que hay que felicitar a quienes lleven por nombre Ana y Joaquín. Muchas felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres. Celebren hoy su cumpleaños, algún aniversario. Le deseamos que se la pase de lo mejor. Si usted tiene que realizar algunas compras en los Estados Unidos, la cotización del dólar para el día de hoy está a la compra a los 18 pesos y a la venta a los 18 pesos con 50 centavos. 6 de la mañana con 10 minutos, temperatura 24 grados centígrados. Vamos a iniciar con la información, tal como se lo dimos a conocer el día de ayer, el secretario del ayuntamiento, Santiago Elías Castro, confirmó ya la baja de estos cuatro inspectores municipales por ser captados, videograbados, golpeando a un pedigüeño. Como Oscar René García, un pedigüeño habitual de la zona centro, pero que es originario del municipio de Musquis, fue identificado el hombre agredido por cuatro elementos del cuerpo multidisciplinario de inspectores municipales. Santiago Elías Castro de Hoyos, secretario del ayuntamiento, informó lo anterior al tiempo que confirmó la baja de los cuatro involucrados debido a que no se puede permitir ese grado de violencia en el proceder de cualquier funcionario. Identificó a los inspectores como Sergio Moreno Camarillo, Juan Rafael García González, Juan Antonio Hernández Hernández y Juan Manuel Moreno García, unos con varios años en la administración y otros de reciente ingreso. Castro de Hoyos indicó que si bien fueron detenidos luego de los hechos, que se hicieron virales a través de un video en redes sociales, no se ejercerá ninguna acción penal en su contra ya que no existe denuncia al respecto. Ahí manifestaban, ahí en los separos de seguridad, que fueron agredidos, pero independientemente de que hayan sido agredidos o que lo hayan mordido, yo creo que como autoridad no tienes derecho a tratar a la persona, independientemente de que haya sido lo que haya provocado. No es la forma de resolver la situación, creo que deberían haberlo sometido y hablarle a la autoridad, a la policía o a quienes fueran los que correspondieran y no tomar acciones por ellos mismos. ¿Eran elementos nuevos de reciente ingreso o cuántos años tenían trabajando? No, ya tienen unos, unos eran de nuevo ingreso y otros siguen con mucho tiempo. ¿Cuántos eran de notar? Son cuatro. ¿Se confirmó si la persona agredida era un migrante o era un ciudadano? No, era un ciudadano, era un ciudadano de la ciudad de Músquiz, Puebla. En ese sentido, además de la baja, ¿contemplan alguna consignación de sus elementos? No, digo, finalmente, digo, pues es una falta que ya se, como quiera, ya estuvieron detenidos, ya, este, no hay, no hay una denuncia por parte de la persona afectada y, pues bueno, por lo que, como autoridad que corresponde, este, se determinó, este, darlos de baja. Con imágenes de Salvador Hernández, para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Seis de la mañana con doce minutos y la temperatura en los 24 centígrados. Continuando con más información, luego del caso de los doce migrantes rusos que cruzaron ilegalmente este pasado martes a Estados Unidos, no se descarta una doble revisión en la aduana americana, así lo reconoció el alcalde Claudio Bres Garza. Este viernes, autoridades migratorias y de seguridad de Estados Unidos se reunirán con sus contrapartes mexicanas, que estarán encabezadas por el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, confirmó el propio Edil. Indicó que, además de analizar el número de aseguramientos, así como otras estadísticas de carácter migratorio, se abordará el ingreso a la fuerza de un grupo de doce rusos al puente internacional 1 la noche del martes pasado. Bres Garza recordó que se trata de un tema delicado, toda vez que ya se había tenido la advertencia por parte del gobierno norteamericano de aplicar medidas cada vez más estrictas en caso de que se presentaran sucesos como este. Por ello, no descartó la posibilidad de que se puedan implementar dobles revisiones en ambos puentes, lo que sin embargo afectaría notablemente los cruces diarios por las largas filas que se generarían producto de esa medida. Mañana le toca una visita a las autoridades del lado americano aquí a Piedras Negras, de lo que daremos en cuenta en su momento, pero el general Lowman hizo una exposición del esfuerzo que se está haciendo a nivel frontera y Piedras Negras no es la excepción en el rescate humanitario. Las altas temperaturas, lo peligroso del río, la situación de no conocer por dónde atraviesas, todas estas son incidencias en un rescate. Esta situación que nos ocupa de analizar cómo doce personas de Europa, concretamente de Georgia, de Rusia, llegaron hasta la frontera sin ser detectados, es algo que se está analizando después de que llegaron a la Ciudad de México, y se revisan todos y cada uno de estos detalles para seguir cuidando lo que la frontera requiere. Además del acuerdo migratorio México-Estados Unidos, la vida comercial e industrial es de ambos lados. No es favorecer hacia Estados Unidos, no, es también favorecer a México. Cuántas gentes no vienen de compras en muchos servicios al lado mexicano y es mutuo, así que no es nada más para beneficiar a un lado, nos beneficia a los dos lados exactamente, que los puentes están libres, que no tengamos que hacer una doble revisión sobre el puente, ojo. Con imágenes de Salvador Hernández, para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Lo habíamos anticipado desde el momento en el que le dimos a conocer esta información, donde 12 emigrantes rusos intentaron, bueno, llegaron al lado americano. Entonces, ahí están las posibles medidas que va a tomar tanto el gobierno de Piedraneras como el de los Estados Unidos. 6 de la mañana con 15 minutos, temperatura 24 grados centígrados. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Enseguida regresamos con más información. Centavos que salvan vidas. DC al redondeo en HIV. Bomberos y Protección Civil siempre están alertas para brindarnos su apoyo con una sola llamada. Hoy es nuestra oportunidad de apoyar a su gran labor, rescatar vidas. Cada centavo recaudado se convertirá en equipamiento y herramientas de trabajo para estos grandes valientes. Son monedas que para ti representan poco, pero que en suma representan mucho para quienes te ayudan en momentos difíciles. DC al redondeo en HIV. Centavos que salvan vidas. Porque lo de hoy es un Ford. Gracias a su preferencia, vuelve la promoción de 0% de enganche en su Ford Figo. Sí, llévate el sedán más seguro del mercado con 0% de enganche y sin comisión por apertura de crédito. Todo el mes de julio, tu Ford Figo con 0% de enganche. Visítanos y estrena hoy mismo. Esto solo lo hace posible Jacobo Rodríguez Motors, Ford Piedras Negras, en López Mateos y San Luis, teléfono 7820222. Piedras Negras es tu ciudad. En Merco, con nuestros super preciazos, ahora tú eliges. Todos los útiles escolares con 30% de descuento. Frijol pinto mi marca de 750 gramos o higiénico regio aires de frescura de 200 hojas con 4 a 11.99 cada uno. Víjense del 26 al 28 de julio. Tú eliges. No te preocupes. Ven a Merco. Merco. En Coahuila, cuidamos nuestro medio ambiente. Las bolsas de plástico de un solo uso dañan severamente nuestro planeta. Por eso, en nuestro estado, se aprobó una ley que prohíbe su facilitación. Sé práctico. Disminuye su uso. Busca alternativas y di, sin bolsa de plástico, por favor. Siendo responsables, fuerte Coahuila es. 6 de la mañana con 18 minutos y la temperatura en los 24 grados centígrados. Continuando con información, mientras tanto, peatones aprobaron las nuevas medidas de seguridad en los cruces internacionales tras un sondeo realizado por Super Channel 12. Tras la detección de 12 migrantes ilegales procedentes de Georgia, Rusia, en las casetas de migración en Eagle Pass la noche de este pasado martes, se implementó una nueva medida de seguridad en los puentes internacionales del lado mexicano, la cual consiste en revisar la visa láser a los peatones que van cruzando antes de llegar a la Guardarraya Internacional. En un sondeo realizado a distintas personas que mostraron su identificación a los cadetes de la Academia de Policía, mencionaron que es una buena y necesaria medida que hacía falta en Piedras Negras para así evitar cualquier incidente. A pesar de ello, varios entrevistados señalaron que dicha revisión debería ser más profunda y no solo implementarla en el cruce peatonal, sino también a todas las personas que crucen tanto caminando o conduciendo desde las casetas de cobro. En contraparte, un entrevistado explicó que esto generaría largas filas, por lo que reprueba que dicha medida se implemente en el cruce vehicular. Pues, o sea, está bien, o sea, mientras esté tranquilo aquí la pasada y no pierda uno tanto tiempo, pues yo digo que sí. ¿Tú crees que esto es positivo? Sí. Pues me parece bien, porque así ya saben quién entra y quién sale en sí de aquí de Piedras. Pues yo digo que debe empezar desde la casetilla de cobro, ¿no?, para que ahí se pueda detectar todo en auto y en persona. Yo opino que está bien, porque así como ya comentaba, pues se pueden dar cuenta quién entra y quién sale, de dónde vienen, si son de acá de México o de otros países de fuera de México o mismos de aquí de Estados Unidos que regresan a su ciudad. ¿Usted piensa que es suficiente esta medida o debería ser un poco más profunda? Pues yo creo que para empezar está bien, así ya la gente pues sabe más o menos los protocolos que se van a ir haciendo de momento. ¿Y usted cree que también debería implementarse con los automóviles? Sí, aunque sería más tardado. Si de por sí las filas son muy tardadas, ahorita se me hace que con esos métodos que implementen se me hace que sería más tardado todavía. Pues muy bien y pienso que debería de haber más seguridad o una forma más segura, así como la que tienen en Estados Unidos, para checar los papeles que en realidad sean gente legal que pueda cruzar. Con imágenes de Juan Gutiérrez para Super Channel 12, Amanda Morales. Ángel, un tema muy complejo ya que el día de ayer nos pudimos dar cuenta a través de este sondeo que muchas personas no respetaban a las autoridades y ni siquiera volteaba a verlas a la cara, les hacían con la mano, no gracias, allá voy a enseñar mi visa. Y pues lamentable esto que nosotros como mexicanos no respetemos a nuestras autoridades, pero sí respetemos la letra a las autoridades americanas. Yo creo que hay que tomar un poquito de conciencia acerca de esto. Lo hacen por un bien, no lo hacen para afectar a la ciudadanía, de lo contrario, lo hacen por medidas de seguridad y hay que tomar conciencia de esto. Si las autoridades le piden que muestre su documento, por favor hágalo y no haga pasar malos ratos a estos pobres cadetes que están ahí haciendo de buena su trabajo. Pero punto negativo, digo, para los cadetes que están haciendo su trabajo, como tú bien lo comentas, estas indicaciones que se les dieron de solicitar la visa láser antes de llegar al lado americano, pues no están uniformados, solamente traen un radio, están de negro. Seca algo que tomar en cuenta. Exactamente, pareciera un civil. Realmente si tú vas caminando por el puente y se te acerca una persona con un radio y te dice, me puedes mostrar por favor, por más amable que te hable, pues no le vas a mostrar el documento, estás viendo cómo está la situación. Entonces nada más uniformarlo, ¿sabes qué? Una playera, cadete, policía en entrenamiento, un chaleco, una gorra, no sé. Entonces ya ahora sí la ciudadanía podría tener un poquito más de confianza y poder mostrar el documento. Hay que tomarlo en cuenta, ya que había un cadete que sí portaba como un uniforme, pero había otro cadete que traía una camiseta que decía el nombre de algún videojuego, no recuerdo qué era lo que decía, pero sí hay que tomar mucho en cuenta eso, porque sí hubo personas, sobre todo mujeres que miraban extraño y le preguntaba, ¿pero usted quién es? Y pues son personas que todavía no sabían acerca de esta nueva medida de seguridad, pero bueno, ya se la estamos dando a conocer para que usted tenga conciencia de esto y pues haga caso cuando le pidan que muestre sus documentos. Hay que cooperar con las autoridades. Es más información, bueno, la presencia de la Guardia Nacional se irá incrementando y luego, conforme avancen los días, se va a llegar a tener aquí en Piedraneras un total de 400 elementos de la Guardia Nacional. El general James Pedro Lóman y Turburú, responsable de la Guardia Nacional en la frontera norte de México, estuvo este jueves en la ciudad donde se reunió con autoridades de los tres niveles de gobierno que atienden el fenómeno migratorio. Así lo confirmó el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, quien participó en dicho encuentro donde se hizo un balance de la situación que se vive actualmente en el tema migratorio en esta frontera. Estableció que el mando militar confirmó que se siguen integrando más elementos de la Guardia Nacional a la ciudad, teniendo como meta un total de 400 efectivos, mismos que están al mando de Víctor Manuel Vandala Álvarez. Claudio Bres indicó que también participaron en la reunión mandos del Ejército Mexicano en la región y la entidad de la Policía Federal y otras dependencias como Instituto Nacional de Migración. En este caso particular, afirmó que aún no se designa delegado formal del instituto, sin embargo se sigue insistiendo en que se aumente el número de agentes, dado que solamente se tienen 17 en la ciudad. Y había él hecho una promesa hace un mes exactamente que estuvo en Ciudad Acuña, que estaría aquí en Piedras Negras. Es un hombre que conoce muy bien toda esta región, aquí ha estado entre nosotros por mucho tiempo, así que conoce plenamente. Estuvieron los mandos también del Ejército, representados por el general Covarrubias de la Sexta Zona, el general Chiñas de la Guarnición de Piedras Negras, el general Martínez de la Guarnición de Ciudad Acuña, el coronel heredia del regimiento, y quien es ahora el encargado de la Guardia Nacional para esta zona de Piedras Negras y la región, que es el teniente coronel Vandala de la Guardia Nacional de nuestro país. Nos dio los pormenores de la cantidad de elementos que ya están aquí entre nosotros, que ha seguido incrementándose y que se va a continuar incrementando hasta llegar a 400. Pidió el general Lowman un estado de la situación que guarda cada una de las áreas, el municipio en lo que está apoyando las autoridades del estado, como también la propia Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Policía Federal, División Caminos. Estuvo el nuevo delegado interino del Instituto Nacional de Migración en Coahuila, y donde mientras que el número de elementos de inmigración está en 17, tiene que seguir creciendo este número porque todavía son insuficientes. Con imágenes de Salvador Hernández, para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Seis de la mañana con 26 minutos, y en más información, José Ángel N., de 27 años de edad, intentó quitarse la vida en su domicilio, ubicado en la colonia Vista Hermosa, luego de cortarse con una navaja tras una discusión con su pareja sentimental, la madrugada de este jueves. José Ángel Gámez, de 27 años de edad, se encontraba delicado a salud después de que se cortara las venas de sus brazos en su domicilio de la colonia Vista Hermosa debido a problemas familiares. El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza, indicó que agentes de la Policía de Investigación Criminal tomaron conocimiento de estos hechos. Así es, elementos de la agencia de investigación criminal toman conocimiento de un reporte en donde señalan que una persona del sexo masculino, pues intentó privarse de la vida, cometiendo, cortándose ahí, en los brazos, en las partes de las muñecas, y por lo cual se realiza lo que es el reporte, se toma conocimiento del mismo. Esta persona, pues actualmente su estado de salud es delicado, y solamente que lo realizó por sí mismo. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Bueno, mientras esta persona se encuentra grave tras intentar quitarse la vida, en Acuña un hombre logró su cometido. En lo que va del año se han registrado ya 13 suicidios, y es que en aquella ciudad fronteriza, un hombre de 34 años de edad decidió quitarse la vida luego de problemas depresivos relacionados con el padecimiento del alcoholismo. El sujeto, identificado como Horacio Silva Acevedo, se ahorcó en su vivienda ubicada en la calle Correuala, número 1540 de la Colonia 5 de Mayo. La policía investigadora de la Fiscalía llegó al lugar en donde localizó a un hombre en posición fetal sobre el piso de tierra de la vivienda y con un cable coaxial amarrado al cuello. Fue el hermano de la víctima, Gonzalo de 37 años, quien reportó el hecho a las autoridades, e informó que éste padecía del alcoholismo luego de sufrir una separación de su pareja. Ambos son originarios de Aguascalientes y radican desde hace varios años en Ciudad Acuña. En lo que va del año se han suicidado ya 11 personas, mientras que en la región norte, dos de la Fiscalía, la cifra alcanza ya los 13 suicidios. 6 de la mañana con 29 minutos. Tenemos una pausa comercial, pero antes nuestra compañera Sabrina Rodríguez nos tiene una recomendación muy importante. Claro que sí, y atención a todos nuestros televidentes, pues Capos Gym te ofrece el mejor entrenamiento con atención personalizada. Contamos con pista para correr en el interior, área de cardio, área de pesas, asesoría nutricional y crossfit. Excelentes instalaciones, equipamiento, instructores profesionales y una gran trayectoria formando profesionales del fisiculturismo. En Capos Gym encuentra la mejor opción para bajar de peso y cuidar tu salud. Lo mejor está en Capos Gym. Inscríbete ya. Vamos a la pausa comercial, no le cambie porque ya regresamos con más noticias. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. ¡Gracias! Ella sí me quiere, ella sí me llena, con litros exactos mi amor. De Gasco es de quien hablo yo, donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas, si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde, y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió, donde se genera confianza es Gasco. El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras funciona con tu ayuda. Si tienes algún reporte o emergencia, marca al 073. Recuerda, nuestros horarios son de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche, y los sábados, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerda que puedes poner al correo de tus pagos en nuestras oficinas ubicadas en Avenida 16 de Septiembre, número 228, Colonia Las Fuentes. ¡Sin más! ¡Juntos mejoramos! Vuelos directos American Airlines. Contamos con dos vuelos diarios, uno por la mañana y otro en la tarde. Ingresa a nuestra página www.aa.com y en nuestras redes sociales como FlyDRT. Ahí encontrarás grandes promociones. También puedes reservar en los números que están apareciendo en pantalla. El Aeropuerto Internacional de Del Río, Texas, ofrece estacionamiento completamente gratis, no importa qué tan larga sea tu estancia. Vuela de Del Río a Dallas y hacia el mundo con American Airlines. Cerveza, es un hecho. Mejorar mi escuela. Fortalecer a la comunidad con una nueva pagadora. Apoyarme a mí y a 41 colaboradores más con el posgrado. Ve por nuestro desarrollo personal y el de nuestras familias. Tener a trabajo, eso es un hecho. Y cerveza, además hacemos cerveza. Somos la cervecera que hace más que cerveza, es un hecho. Estamos de regreso 6 de la mañana con 33 minutos. La temperatura 24 grados centígrados. En más información, la madrugada de este jueves, sujetos desconocidos le prendieron fuego a un vehículo Ford Mustang. El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza, dio a conocer que María San Juanita Moreno Mercado acudió a presentar denuncia por el incendio intencional cometido en su automóvil Ford Mustang que tenía en su domicilio de la calle Primavera en la colonia central. Si es, en lo que es la unidad de detención temprana sin detenidos, se está recabando una denuncia de querella por parte de una persona del sexo femenino. Quien está presentándola por lo que respecta al litro de daños calificados ocasionados por incendio, en donde el daño recayó en lo que es un vehículo automotor. ¿Señalan a una persona? Sí, y si está de acuerdo ahorita a la narración de los hechos, pues se va a iniciar lo que es la investigación correspondiente para la ubicación del mismo. ¿Qué colonia pasó esto? Estos hechos fueron en la colonia central de este municipio. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Seis de la mañana con 34 minutos y siguiendo con más información, un sujeto que no ha sido identificado asaltó con violencia un Oxxo, una tienda de conveniencia, perdón, de la cadena Oxxo, ubicada en la colonia Ramón Bravo, donde logró sacar un botín de 800 pesos en efectivo. Un solitario sujeto armado con un cuchillo y cubierto el rostro robó con violencia el Oxxo que se encuentra ubicado en la avenida Racini, calle Bustamante, en la colonia Ramón Bravo, y se llevó 800 pesos. El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza, dio a conocer que ya se investiga dicho caso para dar con el paradero el responsable de los hechos. Así es, se lleva a cabo y se realiza lo que es el reporte por medio de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en donde reportan que en un centro comercial, es una negociación en la localidad, habían ingresado a una persona del sexo masculino, el cual iba vestido con vestimiento en color negro, quien se cubre parcialmente lo que es el rostro y trata de intimidar a la dependiente, realizando una manera como que si traje algún tipo de arma, en donde logra su cometido y se lleva aproximadamente la cantidad de 800 pesos en efectivo. Por lo cual se realizan las investigaciones pertinentes para la identidad y ubicación de esta persona. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Es más información, el día de ayer se presentó un percance vial, donde una mujer que circulaba sobre una arteria de piedraneras no respetó el derecho de vía e impactó a un motociclista. Un joven terminó con lesiones en su brazo derecho y con su vehículo destrozado, luego de impactarse contra una camioneta Mazda en el Boulevard Mendoza Berrueto, a la altura de La Guane. Según los testigos, el accidente se presentó cuando la conductora de este vehículo Mazda, la cual fue identificada como Marisa N., no respetó el derecho de vía al intentar incorporarse a la calle Ríos Sabinas, por lo que el motociclista chocó con ella. La mujer buscará llegar a un acuerdo con el afectado Pablo N., de 32 años de edad, quien fue llevado a una clínica particular para ser atendido con cargo a la responsable. Ya están las imágenes donde podemos apreciar a la conductora de esta camioneta, donde le pregunta al lesionado cómo se encuentra. Ya afortunadamente se va a llegar a un acuerdo. 24 minutos para que sean ya las 7 de la mañana y en más información, tras cometer una infracción de tránsito, oficiales del Departamento de Policías de Eagle Pass detuvieron a Beatriz Ibarra, de 42 años, luego que se le encontró en su poder una cantidad menor de pastillas controladas. Una falta menor de tráfico llevó al arresto de una mujer originaria de Eagle Pass, a la cual se le encontró una cantidad mínima de pastillas controladas y además se detectó que contaba con una orden de aprehensión, por lo que fue puesta bajo custodia por parte de oficiales del Departamento de Policía de la ciudad. De acuerdo con el reporte policíaco, fue la tarde del miércoles cuando los elementos de policía de Eagle Pass le marcaron el alto a un automóvil que viajaba por la calle Main en el centro de la ciudad, el cual era conducido por una persona del sexo femenino quien inmediatamente obedeció las órdenes de los oficiales. Al entrevistarse con la conductora y realizar una inspección al automóvil en el que viajaba, los elementos de seguridad encontraron una cantidad mínima de pastillas controladas, consideradas para consumo personal, y al revisar los datos, el sistema arrojó que la mujer contaba con órdenes de arresto pendientes. En el reporte, se indica que la mujer fue identificada como Beatriz Ibarra Maldonado, de 43 años de edad, quien es investigada debido a que en los primeros meses del presente año cometió un robo en una cantidad mayor a los mil dólares y además ingresó a un domicilio en la ciudad de Eagle Pass para también cometer hurto. De inmediato, los oficiales pusieron bajo arresto a la mujer, quien deberá presentarse ante un juez de paz para que se le fije una fianza correspondiente por los delitos cometidos. Desde Eagle Pass para Radio Zócalo Noticias, Voz Informativa, Marisol Sarabia. Bueno, regresamos con información de Piedras Negras. Lo siento, pero tenemos que tocar el tema. Me refiero al costo que representa surtir las listas de útiles escolares, los cuales, en algunos casos, supera los mil doscientos pesos. Desde la semana pasada se inició la compra de la lista de útiles escolares de diferentes niveles educativos en las papelerías locales que están listas para recibir al precio de compradores la primera semana del mes de agosto. Laura Villa, encargada de una papelería local, dijo que la lista de útiles escolares es parecida a la del año pasado y varía según el nivel educativo que va desde los cuatrocientos y hasta los mil doscientos pesos, pero se eleva aún más porque le agregan otros artículos de uso personal para el salón de clases. Están preparados para atender al grueso de los padres de familia desde la primera semana del mes de agosto, como ya es una costumbre, ofreciendo importantes descuentos porque, además de la lista, la mayoría de los compradores llevan mochila nueva. Mira, como cada año yo creo que las listas son muy parecidas, regularmente el maestro manda la misma lista, va dependiendo de sus necesidades, hay veces que dice hay material que tienen todavía la escuela, entonces quitan algún material o lo sufren por otro, pero regularmente es la misma lista y el costo es muy similar. Como en todos los lugares van subiendo las cosas y hay veces que es un poquito más caro la lista, va a variar mucho, depende de cada escuela, de cada maestro, de cada maestro, de cada maestro, depende de cada escuela, de cada maestro, si es pública, si es privada, la verdad no hay un estándar. Cada año ofrecemos el 15% de descuento, tenemos aparte si compras la lista escolar, el engrapado de tus libros gratis o la cajita lapicera, tenemos el plan de separado que siempre lo ofrecemos porque hay muchos padres de familia que se pueden ir separando su lista para que con tiempo vayan dando pagos y las puedan sacar en agosto. Como todos son pocos los padres de familia que con tiempo vienen y se preparan, la mayoría empieza a partir de agosto primero Dios, pero ahorita ya hay padres de familia que se están preparando tanto en el separado o algunos ya van comprando sus listas. Con imágenes de Tomás Escareña para Super Channel 12, Hilda, Águila. 20 minutos para que sean ya las 7 de la mañana, en más información, René Ramírez, presidente del Colegio de Economistas, hizo una recomendación a los padres de familia de hacer una planeación del gasto de los útiles escolares de cara al próximo ciclo escolar. Tomando en cuenta el fuerte golpe a la economía familiar que representa surtir las listas de útiles escolares, el presidente del Colegio de Economistas, René Ramírez Villarreal, recomendó hacer una buena planeación del gasto. Señaló que hay que realizar un buen estimado del gasto que se va a realizar y después comparar precios de los productos, ya que muchos varían sus costos por las llamadas marcas. Ramírez Villarreal agregó que en los casos en los que el gasto se multiplica por dos o tres por la cantidad de hijos que tenga cada familia, también se recomienda comenzar a realizar la compra de poco a poco del material escolar. Pues bueno, como parte de las finanzas personales, de la economía familiar, hay que prevenir ese gasto que se tiene en todas las familias aquí en México con el regreso a clases y que sabemos que es un gasto importante durante todo el año, ¿no? Y creo que el más importante depende de la educación de nuestros hijos. Más sin embargo, hay medidas que se tienen que tomar. Yo creo que la primera es hacer un presupuesto y tener contemplado ese recurso para estas fechas y cumplir con los requisitos que se va a pedir de la escuela, ¿no? Y con ello, pues bueno, yo recomendaría primero hacer un buen presupuesto, revisar muy bien las listas, anotarlas en papel y comparar precios para no evitar tampoco compras de pánico y que con ello perjudique en la parte del costo de estos útiles. Recordemos que una lista puede andar entre la Profecom marca que es de 900 hasta 2.500 pesos. Entonces, es un gasto importante para los que tienen dos o tres niños que van a la escuela a este próximo ciclo escolar. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Y en más de este tema, ante el fuerte gasto que representa para los padres de familia adquirir el material escolar de sus hijos de cara al ciclo escolar que se viene, la mayoría recurrieron a una muy buena técnica, ¿eh? Separar los productos e irlos pagando poco a poco. Mediante la llamada operación hormiga o a través del sistema de separado, es como los padres de familia vienen realizando la compra de útiles escolares, preparándose así para lo que será el regreso a clases, tratando de no verse tan afectados en su economía familiar. Así lo manifestó Sara Fraustro, quien es propietaria de una papelería local. Detalló que desde que finalizó el pasado ciclo escolar, algunos padres de familia se dieron a la tarea de realizar el separado de los materiales que conforman la lista de útiles escolares, las cuales se ubican entre los $650 y los $700, dinero que van pagando en abonos acorde a sus posibilidades económicas. Durante este periodo, las papelerías están ofertando desde un 10% hasta un 20% de descuento en la compra completa de la lista de útiles escolares, con lo cual se busca apoyar a la economía de las familias, ya que aunado a ello tienen que hacer frente a los gastos que se van a originar por la compra de uniformes y calzado. Resaltó que son las listas de nivel preescolar las que incluyen una mayor cantidad de artículos o de materiales, dentro de los cuales se incluye la compra de jabón de manos, toallitas húmedas, cloro, papel higiénico, desinfectante, gel antibacterial, entre muchos otros artículos de limpieza. Desde la redacción de Zócalo Acuña para Radio Zócalo, les informó Alma Proa. Ahí escuchábamos, parte de lo que conforma una lista de útiles escolares, papel de baño, detergente, aromatizantes. Bueno, ya, ¿para qué hablamos? Es de todos los años. Vamos a darle lectura a algunos de los comentarios que nos hacen. Arturo Mendoza nos dice, gracias por la información, al igual que Susana Soledad Saucedo y Marta Luz Juárez. Buen día, igualmente, Dios los bendiga. Dice, disculpe, ¿qué será cierto o qué hay de cierto de que no abra agua en la ciudad? No, ya el Sistema Municipal de Agua y Sanamiento no va a suspender el servicio de agua potable. No tenga usted problema, no tenga pendiente. Sí va a tener agua ninguna colonia por el momento, a excepción de que se presente por ahí algún trabajo, pues sí, no tendría el suministro de agua potable. Sin embargo, no se va a suspender en toda la ciudad, como se había informado. Dice, se escucha buena la idea de enseñar la visa, pero no les tenemos confianza a nuestras autoridades. Ya ven los inspectores a cualquier elemento policíaco, abuso de autoridad, etcétera, a cualquiera que se pueda vestir de policía o algo y que realmente no lo sea. Estamos dando información innecesariamente. La verdad, yo sí desconfiaría un poco sobre esto. Debe de haber otra manera de hacer esto. Nos dice, buenos días. Este trabajo de pedir la visa le corresponde al Instituto Nacional de Migración, pero muy apenas si pueden con ellos, porque son solamente 17 elementos del instituto aquí en Piedras Negras. Dice, buenos días, feliz inicio de semana, que la pasen muy bien. Mayra Ramos, pues gracias, buenos días por toda la información que nos envían en las mañanas. Lo que nos comentan en el Centro de Mensajes. Vamos ahora a la transmisión en vivo de Facebook. Así es, ahora le daré lectura a unos comentarios que nos están haciendo llegar. Que dice Rolando Moreno, Alejandro Rubio, nos mandan saludos. Buenos días, igualmente, muy buenos días. Mayra BLH dice, saludos a mis princesas Jessica Gutiérrez y Jocelyn Gutiérrez, que todos los días los miramos y les agradecemos por mantenernos informados. Marta González, buenos días, bendiciones. Héctor Pérez menciona, yo digo que sí deben de tener un uniforme, porque no vamos a estar enseñando documentos a personas que no traigan uniforme, porque hay mucho robo de identidad. Bueno, pues era lo que comentábamos también fuera de cámaras, que pues sí, puede dar un poco de inseguridad, miedo de no ver a personas uniformadas. Pero bueno, muchas personas preguntaban, ¿y usted quién es? Y ellos pues ya se presentaban como cadetes de policía. Y aún así, pues hay personas que no confían, como que pues cadetes, no sé, tienen un poco de desconfianza. Y también hay que tomar en cuenta que es un método nuevo, que pues nunca había, que yo tenga conocimiento, existido aquí en esta frontera. Muchas gracias por sus mensajes y tenemos más información, pero antes nos vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Esto es Coahuila. Inauguramos el Centro de Convenciones Torreón, un espacio moderno con la capacidad para hospedar simultáneamente eventos sociales, corporativos, educativos y mucho más. Aumenta la competitividad de la laguna y de todo el estado. Turismo de negocios de alto nivel, un lugar que se adapta y seguirá creciendo. Con el Centro de Convenciones Torreón, competitivo, Coahuila es. Fuerte, Coahuila es. En Merco, con nuestros súper preciazos, ahora tú eliges. Cerveza Tecate, Like o Roja 12 Pack, llévate 3 por 348. Además, llévate la costillita asador o el pineta de mojarra de granja a solo 59.99 el kilo cada uno. Víjense del 26 al 29 de julio. Tú eliges, no te preocupes, ¡Ven a Merco! Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social. Que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. México es una belleza. En estas vacaciones, planea tu ruta. Recuerda que las autopistas y carreteras son seguras si manejas con precaución. Garantiza tu viaje de ida y vuelta. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México Estamos de regreso ya en la parte final de Telezócalo Matutino. 6 de la mañana con 50 minutos. Temperatura 24 grados centígrados. En más información, quienes están aquí en Piedra Negra son funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Quienes se encuentran encabezando una serie de comités comunitarios. Desde este jueves y por un par de días más, se encuentran en Piedras Negras funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, para conformar comités comunitarios. De acuerdo a Alberto Martínez, director de seguimiento de la dependencia, se trata de seis organismos ciudadanos que vigilarán el desarrollo de igual número de obras que ejecutará dicha dependencia federal. Estableció que la intención de estos organismos es que sus integrantes, residentes de los mismos sectores donde se desarrollarán las obras, estén al tanto de la construcción de estas y reporten cualquier anomalía. Considero que estos comités van más allá de la figura de Contraloría Social que existía en la anterior administración federal, ya que la intención es que también den cuenta de los problemas de su sector. Venimos a recorrer las colonias donde van a hacerse los proyectos, a platicar con los vecinos, con las vecinas y a integrar un comité, un comité comunitario para que la gente pueda estar al tanto de las obras, que nos pueda reportar qué es lo que está pasando y que podamos estar en tiempo real dándole seguimiento a este programa. ¿Cuál es la Contraloría Social? Vamos más allá de una Contraloría Social, fíjate. La Contraloría Social históricamente ha sido para darle seguimiento a las cuentas y a las obras. En este caso lo que queremos es un comité de vecinos que se vayan un poco más allá y que nos digan qué está pasando en las colonias, en los territorios para poder también hacer, sumar esfuerzos con los municipios y atender estas necesidades. ¿Cuántos comités contemplan conformar? Por acá estamos esperando conformar seis comités y a partir de ellos tener una comunicación interinstitucional con el gobierno federal. ¿Cómo funcionan los comités? Un comité por ahora. Con imágenes de Salvador Hernández para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Seis de la mañana con 52 minutos y la temperatura se mantiene en los 24 grados centígrados. En más información, el próximo 4 de agosto, Felipe Soto Septién asumirá la presidencia del Comité Municipal del Partido Acción Nacional. Felipe Soto Septién, quien en la década de los noventos presidió el Comité Municipal del Partido Acción Nacional, asumirá nuevamente el cargo el 4 de agosto al encabezar la planilla de unidad registrada para contender en elección interna del PAN por la dirigencia del Blanquiazul. Lo anterior fue a conocer por Sergio Borja Castillo, presidente de la Delegación de Acción Nacional y agregó que será el primer domingo de agosto en la Asamblea Municipal donde se confirme la llegada de Soto Septién a la dirigencia del PAN en Piedras Negras. Indicó que en dicha asamblea también se habrán de elegir como consejeros estatales Larisa Montiel, Maite Hernández Ventura, Ariel Venegas y Javier Cortés Lozano. Yo quisiera resaltar el hecho de que se logró conformar una planilla de unidad. Entonces, esto hace a un lado los señalamientos o las exigencias de la ciudadanía para con el PAN de que nos pusiéramos de acuerdo. Afortunadamente lo logramos. Entonces, nada más es esperar que llegue la fecha del 4 de agosto para llevar a cabo los trabajos de la elección del próximo comité municipal del PAN en Piedras Negras. Sí, necesariamente. La realidad es que tenemos la plena seguridad de que vamos a llevar a cabo una asamblea concurrida y con la mayor tranquilidad que pudiéramos nosotros esperar en este próximo proceso electorante interno del PAN. Y bueno, con entusiasmo porque ciertamente tenemos mucho trabajo que hacer en las colonias. Borja Castillo destacó la trayectoria de Felipe Soto dentro de Acción Nacional en Piedras Negras, lo que le ha permitido gozar de una excelente relación con la mayor parte de la militancia de ese partido. Toda una institución lo que representa Felipe Soto Septién, una persona que tiene una buena relación con la mayoría de los militantes de Acción Nacional, una persona que ha mostrado seriedad y congruencia en su actuación. Entonces, pues son las cartas de presentación que tiene él para con el panismo y por supuesto que será una persona que nos represente muy bien aquí en la comunidad de Piedras Negras. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. El pronóstico del tiempo Ya tan solo 5 minutos para que sean ya las 7 de la mañana y el termómetro marca los 24 grados para nuestra ciudad de Piedras Negras. Regresamos con todos los detalles del pronóstico del tiempo. La máxima para el día de hoy estaría alcanzando los 36 grados. Se mantiene sin ninguna precipitación y los vientos alcanzando de 10 a 15 kilómetros por hora. Continúa soleado para la noche y estaría descendiendo hasta los 22 grados y se mantiene despejado para el día de mañana sábado todavía fin de semana máxima temperatura que se elevará hasta alcanzar alrededor de los 37 grados por la noche y estaría descendiendo hasta los 24. Se mantiene para este fin de semana muy favorable las condiciones de cielo sin ninguna precipitación. Solo hay que destacarles que ya nuevamente estarían elevándose las temperaturas hasta oscilar alrededor de los 37 y los 38 grados para la próxima semana. El día lunes máxima los 38 grados y la mínima descenderá hasta los 25 para el martes máxima los 39 y la mínima descenderá al igual hasta los 25 para el miércoles y jueves máxima que se mantiene alrededor de los 38 y los 39 grados y la mínima entre los 24 y los 25 continuará el sol en todo su esplendor tanto para Piedras Negras como para Igolpas. Hay que seguir las recomendaciones que le hacemos para evitar un golpe de calor y hidrátese muy bien para el día viernes máxima los 38 y la mínima estrellas ascendiendo hasta los 25 grados. Esta es la información del pronóstico del tiempo le deseamos que tenga un excelente día y como siempre lo invitamos a que continúe en sintonía de Super Channel 12. Muy buenos días. Micare presentó El pronóstico del tiempo Vamos rápidamente a la imagen del puente internacional número 2 gracias a las cámaras exclusivas de Super Channel 12 le adelanto no hay fila para llegar a la vecina ciudad de Igolpas al menos a esta hora. Y bueno de esta manera hemos llegado ya al final de este espacio informativo agradecerle de verdad el favor de su atención en esta mañana y invitarlo a que se quede con Red 12 los hechos a detalle hoy Héctor Sergio Barbosa Ruiz tendrá como siempre un programa muy interesante se va a convertir por unos momentos o al menos tendrá la experiencia de ser veterinario porque se lo digo no se lo pierda en unos momentos más ya Red 12 los hechos a detalle Amanda Morales Sabrina Rodríguez Ángel Robles Estrada le decimos gracias que tenga muy buenos días que tenga muy buenos días que no se lopromís pero es posible R Rim